O sea, lo que a mí me causa curiosidad es saber cuántos netas hizo un Gucci reales, originales. ¿Ves? Envidia, güey. Envidia total. O sea, quiero saber si el tuyo es real o no, para... Porque si no lo es, pues burlarme de ti, la chingadera. Pido que se haga una marcha para que la gente... No mames, güey, ese no mola. Chelyeja, ¿quién es? Güey, como que ya dejen de hacer historias porque pues yo no hago historias y pues me siento mal si yo no hago. Y ustedes sí, de chingadera, no mames. En Instagram, por favor, si es hasta la verga, no las aguanto ya. Hola, Internet. Hoy vamos a checar otra vez las noticias de MAURG1. Vamos a comentar más o menos lo que está sucediendo y pues al parecer ha sacado dos últimas noticias, o creo que tres. Desde la última vez que estuvimos reaccionando a este vato. Y pues realmente solamente me interesa un video que él hizo, que es este, de Badón, que pierde todos sus suscriptores. Vamos a hacer una que otra crítica. Vamos a checar, vamos a checar, es lo más importante. Y en otras noticias no cerraron Instagram secundario y el Instagram de Chingpot. No lo puedo hacer en pantalla grande. Estabas muy fuerte. La gente se ofende porque tú estás comiendo baruchan en tu propia taza. Ok, aquí pues yo vi la miniatura de Dama G y dije como que no me dan ganas de ver ese video, que sí me dio un poco de asco. No me ofendí, pero sí fue de guócale de perro. Entonces yo no sé cómo Dama G no vomitó al momento de hacer la miniatura o no sé cómo lo haya hecho. No sé si lo haya editado, haya sido Photoshop o algo por el estilo. Pero pues vamos a checar más o menos qué peo. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que estén super bien de lo mejor el día de hoy. Ok, están 2.300.000, ¿verdad? 361.000, vamos a checar en el siguiente que hagamos a ver cuánto ha subido. Porque el día de hoy es jueves y toca noticiero guacamolesco de polémica al youtuber. Ya sé que se nos atrasó un día el noticiero, se debió haber subido el día de ayer miércoles, pero bueno aquí está. Sí, creo que sube el lunes, miércoles y viernes los tres días. El día de hoy jueves porque la polémica que les vengo manejando en este noticiero va a ser que les explote la... Que les vengo manejando, como si fuera a vender. Pero antes de comenzar con este noticiero ya saben ustedes las personitas que están suscritas... Ok, la publicidad, carajo. Un código de YouTube, redes, Spotify, Netflix. Lo pongo como comentario fijado aquí en los comentarios para que la primera persona en ver el video sea ganador de... ¿Qué le voy a adelantar un poco? ¿Qué pesos nadie en la aplicación de Rappi? Esta aplicación donde puedes pedir... Uy, te regala dinero, ¿qué pedo? Desde el video pasado había escuchado eso, pero pues como que no reaccioné hasta ahorita. Igual lo adelanté. Antes de irnos con las noticias más fuertes, antes de que hablemos acerca de Badabun y Keniaos... ¿Ah, también va a hablar de Kenia? Bastante, bastante fuerte. Y es que Rubius, imagínense ya para que Rubius se queje de YouTube, pues está bien cabrón, ¿no? Pues Rubius... Güey, todos los YouTubers se quejan de todo. ...se quejaron de YouTube, otra vez la monetización. Vamos a leer los tweets y después les doy mi humilde punto de vista. Lo que no me gusta de estas personas que andan como que criticando, como que... ...dan su punto de vista algunas cosas, como que se quieren rebajar. Ah, soy buena persona, güey. Hay peores que yo, cosas por el estilo. En momentos de criticar, cuando por ejemplo Maxi Borgas critica a Dalas. Se echa unos baños de pureza bien cabrón y es... Se le ve lo... Se... Digamos, se destapa lo más hipócrita de esos YouTubers ahí como que... Les voy a dar mi humilde opinión, güey. Tus opiniones no son humildes. No. No cuando comenzaste, porque ahorita que estás arriba, ahora sí, ¿no? Te quieres dar esos baños de pureza, de humildad y toda esa cosa. Cuando sabemos que no me eres, hermano. O sea, MAURG1 siempre se me ha sido como de esa sangre pesada. De que se meten contigo, pero... Siempre como... Igual, al mismo tiempo como que una persona antisocial que no sabe comportarse con la sociedad. Como que exagera para llamar la atención o cosas por el estilo. En algunos aspectos, ustedes lo verán. Dos días, Rubius puso en Twitter. Otro video que no monetizo en mi canal por una canción de One Direction que suena de unos segundos en un meme. Espero que disfrutes del dinero Harry Styles o quien coño sea que me haya puesto el copyright. La disquera, o sea, no somos de One Direction, son la disquera. Es la disquera más bien. Nunca más iré a vuestros conciertos. Un fan menos. No más, o sea, Rubius se le mamó y como nunca voy a ir a algún concierto de One Direction porque por su culpa no pude monetizar un video por 30 segundos, ¿no? O sea, güey. Yo jamás iría a un video de ellos, aunque no se metan conmigo, ¿no? Y ahí tenemos la captura de cómo le... Son ingleses, ¿no? Estos vatos, creo. Es de un video que subió Rubius a su canal que se llama Reaccionando a mis memes by Rubius. 5.7 millones de vistas tenía ese video de Rubius. Y aquí tenemos que el autor de la reclamación... Pero pues también es que tú como youtuber, pues ya... Aparte, Rubius, ¿cuántos años lleva? O sea, ¿10? Se supone que empezó a subir videos en el 2000... O sea, lo de Skyrim fue en el 2010. Lo de GTA fue como en el 2008, 2006. Algo por el estilo. O sea, ya llevas un ratote. O sea, no sé por regañarlo, pero pues... Si ya llevas un rato, sabes perfectamente que la ley es de 10 segundos. O sea, cualquier canción que tenga copyright, tú la puedes usar durante 10 segundos y no hay pedo. Pero él lo usó por 30 segundos. O sea, 3 veces más lo ha establecido y... Pues ya sabes las consecuencias, ¿no? Lo editas, haces algo para que no te jodan tanto ya. Te las habanas, Rubius. Así que Ride Management, o sea, un chingo del nombre largo de la disquera. Y también depuso el día de ayer miércoles el siguiente tuit. Teoría de por qué mi contenido no es tendencia. Me lo desmonetizan primero y después las vistas reales no son contadas por YouTube hasta después. De una forma u otra previenen... Eso sí, como que YouTube ha tenido muchísimos problemas. No sé si es normal en una plataforma que lleva años y años, pero aún está como en una fase de beta. Aunque sea YouTube Studios o YouTube en sí, las cifras no te las maneja tal cual. Por ejemplo, los suscriptores a mí a veces me los baja, me los sube y yo de qué pedo tengo más. Pero pues no. O sea, después te das cuenta que es el mismo YouTuber que no está manejando bien los números. Por ejemplo, la otra vez tenía 6.000 minutos en un video. Después me apareció con 4.000 minutos y dije, ¡chinga! Pues que dejaron de ver el video, qué pedo, ¿no? Como que quitaron las vistas ahí en el momento, los mismos suscriptores o qué onda, ¿no? Pero pues ahí sí hay un problemita en YouTube en que las cantidades grandes no te las maneja bien. Y tampoco las cantidades pequeñas. O sea, números tan chicos como 700.000 o algo por el estilo no las maneja tan bien. ¿Quién hacerse viral? Déjame te explico. Ahí mi amigo Dead, ya vi que andas reaccionando a mis videos, se piñuelo. Pues esto de que aparecen vistas en tiempo real es algo que lleva pues ya, yo creo que más de un año aquí en YouTube. Yo, por ejemplo, subo un video y aparece que tengo, no sé, 50.000 vistas en dos horas cuando realmente mi video tiene 200.000. ¿Por qué pasa esto? Porque YouTube de alguna u otra manera anda corroborando que esas vistas que está teniendo tu video son reales. Entonces, ¿qué? No, no corrobora nada. Si YouTube no tiene tiempo para otras cosas, no va a estar checando. Ah, si son 6.000 o son 200.000, ¿no? Yo siento que es, digamos, la manera de cómo... Se supone que hay programadores, pero ya la plataforma está diseñada de alguna manera, ¿no? Entonces, yo siento que son problemas que llegan a tener y, pues, bueno, o sea, te quitan y te suben los números. Por ejemplo, a veces me aparece acá una cantidad y cuando lo veo en estudios aparece una cantidad más grande. Y siempre que lo veo en estudios la cantidad es más grande, pero a veces sí se llega como que a modificar solo. Solo, o sea, de 600 me pasa a 500, pero en YouTube normal me parece 400, ¿no? Entonces, está muy, muy, muy raro ese problema, yo creo, de la plataforma y de los servidores que están empezando a tener. Es eso, pero sí es bastante lamentable esto que está pasando con la desmonetización, con las disqueras que usas. Es que, bueno, la desmonetización, pues, también hay muchos problemas en los youtubers que saben las reglas, que ya llevan años conociendo cómo se maneja esto y no se prevén. O sea, realmente les da flojera editar, por ejemplo, a este güey. Le da mucha... Ah, también a mí no. Pero, pues, él, no sé, no corta cosas que debería de quitar. Y después me doy cuenta que este güey no edita y después me digo, oh, sí edita, pero como que se le pasó esto, ¿no? Está medio raro. No sé, 5 o 10 segundos de fragmento de su contenido y que te desmoneticen un video completo por eso. O sea, si tú usaste 5 minutos de una canción o de un video que no era tuyo, bueno, pues, que te quiten, no sé, de 300 pesos que ganaste con tu video, que te quiten 20, pero que te quiten toda la monetización está muy mal. Estoy seguro que YouTube no lo hace de mala leche, de mala gana. Lo que están haciendo es apegarse a las leyes de Estados Unidos porque es ahí donde está YouTube, donde están las oficinas centrales de YouTube. Seguramente porque varias disqueras los demandaron, etcétera. Lo que sí no me gusta es lo que dijo el dev. Esto que siguen desmonetizando videos de creadores a lo pendejo, o sea, subes un título o lo que sea y te lo desmonetizan. Nada más porque ellos creen o el algoritmo cree que no es adecuado para sus anunciantes. Yo creo que los anunciantes se deben adecuar para nosotros. Yo sé que está mal subir contenido violento, subir bullying, subir ese tipo de contenido que, pues, no, no, no. ¿Dijo bullying? Bueno, no sé. Ni con la humanidad, ni con la moral en general. Pero hay cosas que dices, güey, o sea, estoy dando mi punto de vista. ¿Quieres que todo sea polinesio? No mames, güey. O sea, la verdad, ahí sí. Un dislike tremendo para YouTube. Ya que a mí también me han estado desmonetizando videos, güey, de esto vivo. O sea, no mames. Pero bueno, en otras noticias. Que viven en Sinaloa. Y es que esta vez no vamos a hablar de Júquilop, que presenta a la señora Kaka aquí presente. Vamos a hablar acerca de Kenya Oz porque se enojó conmigo y todos sus keninis se me fueron a insultarme. Y de hecho, ella puso una serie de tweets. Ok, yo estaba de Kenia y... ¿Cómo se llama la otra vieja? Ah, se me fue en un... Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. O sea, digo, qué hueva, pero pues es polémica. O sea, te trae visitas. Hace dos días, ahorita lo comentamos, ella puso los siguientes tweets. Hola, soy Kenya y uso plazas de maquillaje. Y después me etiquetó en el siguiente tweet. Amigo, Magistán no es un pueblo, es una hermosa ciudad. Espero algún día lo conozcas, MAURG1. Esto sucedió, o sea, Kenya se molestó... A ver, va a explicar porque no lo entiendo. Conmigo porque yo puse un video hace un par de días, o sea, hace nada de tiempo. Fue ayer, buen tiro. En una revista que le hizo una famosa periodista de Televisa a Kenya Oz. Y me eché comentarios, pues, bastante pesados, güey. Te digo, o sea, en el momento este, güey, sí se llega... Sí se deja llevar y no está para lo que realmente es. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que al momento de estar comentando o criticando un canal... Me reprimo mucho, o sea, realmente no saco lo malo de mí, ¿no? En el momento de criticar, pues, te dejas llevar por la crítica, por los insultos, por lo que quieras decir, por tu forma de pensar. Y yo me reprimo demasiado, o sea, no digo realmente lo que siento, lo que pienso y lo pienso aquí, pero ya no lo digo. Y siento que si lo diría, pues, sería mejor porque realmente destaparía lo que soy, ¿no? Y no sería un personaje. Yo no quiero ser un personaje, yo quiero ser yo, comentando o reaccionando a los videos. Y que las personas me conozcan tal cual como soy. Si les caigo bien, pues bien. Y si les caigo mal, pues, yo ni modo, igual me están viendo. Pero no, diría bastante pesado, simplemente. Por ejemplo, Mau no es así que me caiga, súper güey. Creo que me cae mucho mejor Mexi Vergas, o sea... Bueno, no creo. Me cae mucho mejor Mexi Vergas porque él se destapa un poco más. Pero, pues sí, o sea, sigue siendo muy hipócrita, hermano. O sea, déjate llevar como tú mismo lo dices. Por ejemplo, dije que Kenia ya se va a casar a los 19 años. Que eso es de pueblo, que porque Mazatlán es un pueblo. En primer lugar, pueblo, o sea... No, se le llama Mau, güey. La palabra pueblo no es un insulto. O sea, para que digan, es que Mazatlán no es un pueblo. Pero sí, aquí en Toluca... Aquí en México, decir como pueblo, pues sí, o sea, sí se usa como... Es como decirle indio, ¿entiendes? Pero más bajito en la mano. Algo por decirlo, pues eres de pueblo, pues sí. O sea, tu mentalidad todavía no llega a lo de una ciudad. Porque realmente en un pueblo no hay educación, no hay costumbres. Todavía hay muchos tabuses. Como que está menos urbanizado. Y pues hay menos cosas que en una ciudad. Por ejemplo, las personas de la ciudad se oponen que deben estar un poco más capacitadas. Porque hay más información. Llegan más recursos y toda esa cosa. Entonces, decir que eres de un pueblo y que tienes mentalidad de pueblo. Porque realmente le está diciendo eso. O sea, hoy tienes mentalidad de pueblo. Pues todavía no llega bien tu educación. Te faltan muchas cosas por conocer. Todavía te falta como que explorar la vida como la es. Y solamente te enfocas en tu pueblo y en las personas que viven cerca de ti. Porque pueblos pequeños, pues es eso, ¿no? Son pequeños. Y una ciudad es grande. Todavía hay más cultura y todo eso. Entonces, sí. Yo lo siento como un insulto. Yo lo uso como un insulto. Número 2. Yo viví en Querétaro 14 años de mi vida y no sé... Pues sí, güey. Pero cualquier pueblerino que se vaya a una ciudad se siente de ciudad. Cualquier pinche mexicano que se vaya a España se va a sentir español. O se va a sentir mejor. O la chingadera. Eso es el pedo. Este, güey. Te digo que es un pinche hipócrita. No, mames. También. No, mames. Pues sí, güey. De donde seas debes de sentirte orgulloso. Yo soy de Toluca. Y si me dicen, ¿cómo está tu pueblo? Pues está frío, güey. Está frío. La gente es fría. Y la gente es mamona. Y la gente se siente un chingo. Pero pues es mi pueblo, güey. Es mi pinche pueblo. Y yo lo sé perfectamente. O sea... Muchos dicen que Toluca es una ciudad. Y digo, no. O sea, realmente donde yo estoy es un pueblo. No es una ciudad. Y Querétaro. No, mames. Querétaro está creciendo enorme, güey. Así cabrón. Es más, siento que Querétaro es mejor ciudad. No solamente los edificios grandes se manejan como una ciudad. Y yo siento que es mejor ciudad. O sea, tú estás entre pueblo y ciudad, ¿no? O sea, es una combinación perfecta. Porque Querétaro es hermoso. Y pues yo siento que Querétaro es mejor ciudad que el de Fe. De verdad. Hay más cultura, de hecho. Bueno, no ella, sino sus seguidores. Es que Mazatlán no es un pueblo, güey. En primer lugar, la palabra pueblo no es mala. Número dos, es humor. Güey, es humor. Por eso dejé de hacerme comentarios de humor un poco agrio. Porque ni siquiera llega a negro hace años. Porque la gente en el siglo XXI, vaya, es muy sensible. Se enoja con cualquier cosa. Y además de eso... Pero, güey, por eso llegaste a donde estás, a los dos millones, güey. Por ser un poco frío. Entonces, abrázate a ti mismo, güey. Y déjate ser, ¿no? Es lo que yo podría decir. Es que me empezaron a decir, ¿cuánto te pagó Juan de Dios Pantoja? Se mamó. El pendejo que haya comentado eso se mamó. Hace dos semanas hablé con él por Instagram. Dale pulgar arriba en este video si quieres que te muestre mis conversaciones que yo he tenido. Güey, esa 100%. No mames, esa se me hace de viejas, güey. Si de te voy a enseñar la conversación. Güey, nada más he enseñado una conversación cuando mi reputación está en peligro, güey. Cuando a mí me hacen un chisme o me ponen o dañan mi reputación por un chisme o por algo. Y digo, güey, aquí están las pruebas, güey. O sea, no se las enseño a todo el mundo, sino al que debe de ser, ¿no? Para que se informe. Pero bueno, es marketing. Es muy buen marketing. Otros youtubers, no ellos, por este. Pues por hablar de ellos o por hablar bien o mal de tal youtuber. Y es que solamente las personas que ven la mayoría de mis videos... Güey, o sea, te han pagado por hablar mal de un youtuber. O sea, no sé qué comentar de eso. Yo lo haría, yo creo. Creo que sí lo haría, o sea... Sería como venderte, pero yo creo que sí tengo un precio. O sea, no me vendería a mí. Veniría a la otra persona, la cual estoy hablando mal. Pero sí, o sea, pensando en ese momento. De esa forma, sí. Los videos saben qué pedo con este canal. A veces le tiro un poco a Kenia, a veces le tiro un poco a Kimberly Loaiza, a veces a Juan de Dios. Solamente estoy dando mi punto de vista. Cada quien tiene su punto de vista. Es un poco de humor agrio. No hay nada malo en ese video. Es libertad de expresión. Que digo que usan plastas de maquillaje. Bueno, discúlpenme. Ya no vuelvo a hacer ese tipo de comentarios, ¿sale? Pero bueno, en otras noticias de Kenia Oz, también tenemos que ella subió una serie de historias diciendo que le cerraron sus segundas cuentas de Instagram. Vamos a ver las historias y después... Sácate los labios de Kenia Oz, güey. Esa es la primera vez que la topo. Tienes 19 años, mor. Lo discutimos. Y en otras noticias, no cerraron Instagram secundario y el Instagram de Tim Oz. ¿Por qué? No lo sé. No sé si son errores de Instagram. No sé si reportaban los Instagram de los haters. Y lo hacían pasar como de que cuenta falsa mía. Y pues como ya estamos verificados, es más fácil que Instagram lo pune. No sé qué está pasando ahí, pero de verdad, o sea, no hay nada malo. O sea, eran Instagram que no eran tan importantes. Eran más como para compartirles un video personal. Pero... ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Güey, pero es tu trabajo. O sea, soportar eso son... ¿Cómo se llaman esas cosas del oficio? No recuerdo. A huevo. Pues sí, somos un chingo, ¿eh? Yo creo, atención gente, no es que sea pues lo que es, es simplemente mi opinión. Yo creo que los fans de Kuki Lopo, de Kimberly Loaiza, andan denunciando las cuentas de Instagram de Kenia Oz. Y como ya no pueden cerrar, la principal que es la Kenini, que ya está verificada, pues por eso tumbaron sus otras segundas cuentas. Pero bueno, pues ahí está la noticia, otra noticia de Kenia Oz. No mames, la risa de Kenia Oz, lo voy a ver en mis sueños. Mis pesadillas. Ya dijo que yo había visto el video el día de ayer, pero no lo subió. De que, pues según nos dice, que no se va a casar, entonces ya no le... Güey, tiene los 19. También está Kimberly, güey. Están morros, no mames. Es que pedo, de su hora tienes un pinche vida. Ya sé que también quieren hacer polémicas, pero... Entiendo, dice que yo ando mal informando a la gente. Kenia, pues yo solamente interpreto lo que tú dices en tus historias de Instagram, en tu Twitter. Yo no platico contigo así como cara a cara para que me digas, pues qué pone en mi noticiero. Es un noticiero de espectáculos y muchos youtubers no entienden eso, güey. Pero bueno, ya algún día lo van a entender porque esto existe hace muchos años. Güey, tiene 19 años, ¿qué va a entender? Es el dicho, a lo que nos truje, chencha, la noticia del noticiero la más importante. Y es que recibí varios reportes por parte de ustedes, cosa que les agradezco, vaya. 3.822, o sea, este cabrón, este cabrón sube. Este cabrón tiene mil y cacho videos. Y eso que hace 3 a la semana, güey. Y no sé cuántos años tiene Badabun. Lleva 3.822 videos, carnal. Yo entiendo perfectamente que no es una persona, que es un grupo de personas. No es un grupo de youtubers, no sé cómo llamarlo. Y que cada uno sube sus videos y que todos los juntan en una sola canal que se llama Badabun. Pero 3.822, güey. Ocultó sus suscriptores. Esto obviamente ya sabemos por qué es. Es porque hace un mes cuando estaban a nada de superar a HolaSoyGerman en suscriptores. Y estaban a punto de posicionarse como el canal con más suscriptores del mundo hispanohablante. Pues Germán hizo un video. Güey, ¿por qué usan del mundo? O sea, el mejor canal del mundo en América Latina. No mames, güey. Que se maman. Que se desuscribieron del canal de Badabun. Y se comenzaron a suscribir masivamente al canal de HolaSoyGerman. Esto mismo también está pasando. No mames, que no sé si buena onda. O sea, es que Badabun me caga. Pero pues no mames, que cagado, güey. O sea, para joderlos. Me suscribo de acá y me pido suscribir acá. Para que sea más difícil que lleguen a su meta. O sea, yo entiendo que hay muchos trolls. Pero pues hay muchas personas que vayan a Badabun. Y que bueno, yo nunca he visto un capítulo de Badabun entero, creo. Lo he visto con un amigo que me lo pone. Y yo de, ay, puta madre, ya me lo puso. ¿Ahora cómo hago para que me lo quite? La idea está a punto de convertirse en el canal más suscrito del mundo. Y bueno, es por eso que Badabun tomó la estrategia... Eso lo había visto, creo que en Jacobo Gung. También voy a comentar. También voy a ver unos videos de Jacobo Gung. Porque me llaman mucho la atención. De hecho, yo creo que uno... Una de mis primeras, eh... Lo que quería hacer era eso. Quería ver, bueno ya. Voy a seguir porque nada más me quedan 7 minutos. ...aparecerlos porque vamos a entrar a Social Play. Y podemos ver que hasta el día de ayer, miércoles, Badabun contaba con 37.2 millones de suscriptores. Mientras, hola soy Germán, contaba con 38.3 millones. Esto quiere decir que Badabun está a 1.1 millón de suscriptores. De superar a HolaSoyGerman. Y a la tasa que va creciendo Badabun, que está teniendo en promedio, poquito más de 50.000 suscriptores al día. Pues las estadísticas nos dicen que más o menos como en un mes, Badabun ya va a terminar por superar a HolaSoyGerman en suscriptores. Esto es algo que obviamente va a pasar, nadie lo puede detener, nadie puede detener a T-Series, nadie puede detener a Badabun. Y simplemente pues es algo que va a pasar, no se va a acabar el mundo, no va a pasar nada. Siento que, pues esto es redes sociales amigos, es como para reírnos, para cotorrear, no es para tomarnos... Ok, hubo clickbait aquí. Un muy buen clickbait. En otras noticias, en nuestra sección de historias de Instagram, creo que no había sección de historias de Instagram, pero bueno, ya la hay. Tenemos que darse a Huesca crítico a los youtubers que usan cinturones Gucci. Y es que yo les he estado comentando en mis videos de espérate, espérate que no me alcanza, que por cierto ya no he subido esa sección. También dale pulgar arriba a este video, reviéntalo de likes. Ok, esa sección me choca un poquito. Es de, pues pone este hermano cosas muy caras que compran los youtubers, pero pues no las compran, yo siento que se las regalan. Espérate que no me alcanza. Pues en esa sección yo he confirmado que varios youtubers y varias personas que comienzan a tener dinerito, que pues se compran cosas Gucci y que es lo más común, que se compren el cinturón Gucci. Oigan, está tan choteado el cinturón de Gucci. En Instagram, que neta se me hace ya bien naco. Pero no. ¿Qué pedo con esta vieja? O sea, más envidiosa, no se pudo escuchar. ¿Quién es? Parece Just Top. La cangurera de Gucci. No, no, ¿por qué? ¿Por qué hacen que una marca se haga pitera? No. ¿Cómo se llama esta chava? La de mi miércoles. ¿Cómo fue su nombre? Kelly. O sea, lo que a mí me causa curiosidad. ¿Sí es Kelly? Ah, no. No sé quién sea. ¿Ves? Envidia, güey. Envidia total. O sea, quiero saber si el tuyo es real o no para... Porque si no lo es, pues burlarme de ti, la chingadera. Pido que te haga una mancha para que la gente... No mames, güey. Ese mamó de la pinche vieja. ¿Quién es? Güey, como que ya, dejen de hacer historias. Porque pues yo no hago historias. Y pues me siento mal si yo no hago. Y ustedes sí, la chingadera. No mames, seas culera. Ya para cerrar con broche de oro con este noticiero guacamolesco, guacamolazo, tenemos... ¿Cómo se llama esta vieja, güey? ¿Quién es? Ah... Estoy hasta la verga de ti y apenas te estoy conociendo. Ah, ok, ya. Ya empezamos lo bueno. Me quedo en cuatro minutos. Sí se la come, güey. Yo pensé que había... Yo les dije que no la había visto. Yo pensé que era pura miniatura, güey. Pero es que me daba tanto perro asco, güey. De random. Y bueno, extrañamente, muchos... Es así. O sea, ¿qué pedo de magia? Empezaste con League of Legends. Eras muy buena haciendo League of Legends. Eras muy buena haciendo videos de League of Legends. Quisiste ser gamer. Es lo que no entiendo de algunas personas. Bueno, yo estoy como que en esa... Pero no lo he dejado. Es lo importante. No lo he dejado. Algunas personas empiezan con canales de gameplay. Y como ven que es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque no hay tanta competencia en ningún otro nicho. Que no sea Gameplays. Se cambian. O sea, Longroad. Maxivergas. Damagey. Muchos grandes youtubers empezaron haciendo contenidos. Lo que lo más le gustaba. Que en ese momento eran los videojuegos. Y como no les pegó tanto. Yo no entiendo Damagey. Si les estaba pegando. O sea, yo lo de Damagey la conocí. Gracias a lo de las minas estas. Del juego de minas. Y después vi que hacía muy buenos videos. Lo que sea. Damagey hace muy buenos videos. Pero del League of Legends era como de verga. O sea, no conozco a otra chava que te enseñe. Chava. Aparte. Que te enseñe tanto del League of Legends. Y que haga tan bien los videos. Pero pues bueno. Quiso irse por otros factores. No hay ningún problema. Pero es lo que yo no entiendo de algunas personas. O sea, empiezan con algo que les gusta. Pegan con algo diferente. Se hacen famosos. Y nunca le siguen a lo que más les gustaba en ese momento. Que eran los videojuegos. Y lo que yo siento que más les gusta. Ah, qué raro. De sus suscriptores. Pues la criticaron. Le dijeron. ¿Qué estás haciendo? Les digo. Todos en el siglo XXI. Güey. Todos se lo toman a pecho. Y Damagey tuvo que hacer. Yo me lo sentí a pecho. Nada más me dio asco. O sea, dije. Qué huevos. O sea, yo solamente de verlo me da asco. Yo no sé cómo no vomitó al hacerlo. Pero pues bueno. O sea, yo creo que. Pues cada quien tiene sus propios problemas mentales. Y el mío. Pues yo soy más asqueroso, ¿no? Guácatelas, güey. Ya, quita de eso. Ah, bien. Bien, bien, bien. Que pensé que ya se había acabado esto. Pero no. No mames. Su voz me encanta, güey. Es que va a majear. Es hermoso. Pubertes. Es lo que yo digo. Cada quien tiene problemas mentales a su forma. Qué gracioso de eso. Que la gente se ofende porque tú estás comiendo para echar en tu propia taza. Que no tiene nada que ver con ellos. Uy, el hombro de encalzones. Qué, qué pedo. O sea, yo entiendo que si llegas en la taza de alguien. Era sumamente ofensivo, ¿verdad? Se mamó. Se mamó con ese comentario, güey. Porque es el empaquetado de tu producto. Tiene que ser súper llamativo. Y yo encontré esta imagen. Y dije, oh, por Dios. Mi último video es de Lifehacks. Güey. Tengo que hacer esto. Esto fue lo que... Sí, comentarios. Yo pensé que era más... ¿Cómo se llama esto? Más... Propia esta... Esta rama G, o sea, más... ¿Cómo se llama esto, güey? Se me fue el nombre. La vamos a taza muy cabrón. Compramos ocho maruchas. La vamos a taza muy cabrón. Qué bueno que le lavas este... Y solo comimos de la puntita. Y luego nos desparasitamos. Eso es todo. Me riza porque solo se ve una taza. No se ve nada más. Entonces es como... Oh, no. Ahí hay una taza. La taza representa caca. Y la caca está mal. Aunque la haga a diario. Oh, por Dios. Hay niños que te siguen. Si un chabaco ve esa imagen. Y dicen... ¿Qué pedo? Ok, también hay muchos chavos que me dicen... Güey, ¿por qué dices tantas glaserías? ¿No ves que soy un niño? Y... Pues soy un niño. No, termina con... ¿No ves que soy un niño? Y yo de güey, no. No sabía que eras un niño. O sea... Tienes una pinche imagen de anime. ¿Cómo chingados voy a saber que tienes 10, 14 años? Vea tu folguea. Se muere. Selección natural para ustedes, muchachos. Darwin. No, estoy jodiendo. Miren. 10 cosas más sucias que un inodoro. Tu celular, papá. Tu teclado. No, Damage. Me estás desleccionando muchísimo, eh. Cañón. O sea, yo pensé que Damage era más original. Que... No se robaba las ideas. Que era más propia. ¿Cómo se llama esto, güey? Ah, se me fue la pinche palabra original. Vamos a ponerlo. Y luego me sales con que crecen las cosas que ves en internet, güey. ¿Es en serio? ¿Tú crees que... Que un celular es más cochino que una taza de baño? Esta madre te la pasas toqueteándola y a veces comes aquí toqueteando las teclitas. No hay un restaurante. Sí, es cierto. Qué puto asco. Los botones del ascensor. La tabla de picar. Yo ni cocino tu labial. No, no, no. Nunca más me voy a maquillar. La ropa limpia. ¿What? El caso es que sí me dio... O sea, la ropa limpia es más sucia que una taza de baño. Ok. Sí, sí, sí. Mucho perro asco hacer la foto. Y a Lon Roth también. O sea, realmente sí fue un sufrimiento porque huele a baño. El contexto da mucho perro asco. Y sí me guacareaba. O sea, sí fue complicada de hacer. O sea, sí. No fue... No fue sencillo. Muy bien, amigos. Ahí está. Ustedes lo acaban... Que lo que hubiera hecho era tirarlo de la marucha en la chingadera. Bueno, no sé si era marucha. Y guardarme un poco, ¿no? Guardarme un poco en esta cosa. Y comérmelo así mientras estén los de la foto. No sé. Yo siento que fue lo que hizo la primera chava. Lo que Dama Gelder robó la idea a los demás. Pero, pues, bueno. Y la dinámica de este video es sin comentar en este video que estará apareciendo por acá. Ve y comenta que vienes de parte de MAURG1. Y así saldrás en el próximo video. Lo puedes dar clicando acá. Ok. Hasta aquí. Muchísimas gracias por ver. Bueno, algunas personas me estuvieron comentando. Cosas a las que puedo reaccionar. Y dos comentarios me vinieron. De que reaccione a Freestimes. De batallas de rapeo. Sí lo voy a hacer. Esa sí lo voy a hacer. El otro era de reaccionar a un comediante. A Franco Scamilna. O sea, no me acuerdo cómo se apellida. Pero siento que ese segundo tiene derechos de autor. Y, pues, no me voy a exponer a un strike. Entonces, pues, vamos a checar qué es lo que puedo hacer ahí. Y, pues, ya sabes perfectamente que si te gustó esas reacciones. Pues, comenta, dale like. Y si no, pues, igual dale like. Ahí se viene. Ahí se viene. Gracias.